Ustedes están muy nuevos. Si la miras caminar, te pones a temblar. ¡Ay! ¡Ahora! ¡Bravo! 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 ¡Claro! 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 Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, además. Yo pienso que las letras de las canciones de aquella época son más bonitas que las letras de las canciones que hay. ¡Sí! Unas letras. Unas letras. Un cuate que ve Siete Lunas. ¿Qué harán? Antes las canciones tenían una ternura que se ha ido perdiendo. Como la letra de una canción que me viene hacia la memoria. ¡Sh! ¿Cómo me viene? ¡Sh! A la memoria. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Sh! Así me viene, sin ensayar ni nada que se... ¡Sácate ya de aquí! ¡Pero la nudo! ¡Deja de estar a las olas con mi nombre! ¡Si tú te vas de aquí te doy un beso! ¡Wow! ¡Qué ternura! ¡EO! ¡Sácate ya de aquí! ¡Pero la nudo! ¡Qué profundidad! ¡Yo me eché unas letras de esto. ¿Vamos hablando? ¡Una que se llamaba Mangos, Papayas, Melones y Bayas! ¡Hijo! Mangos Pa Pallas Me Lo Qué cosa tan horrible ¿Quién puso el bombe En el bombo Esa tenía una razón Hubo una versión de Blue Moon Que estuvo muy de moda En aquella época Aquí va Para que vean que los gringos También hacían letras mamucas No nomás nosotros Y ahí sacamos esa ¿Quién puso el bombe? Pero hay gente De aquella época Que se les olvida ¿Se acuerdan de Oscar Madrigal? ¿Qué cantaba? ¿Qué cantaba? Cada vez que veo por la venta Miro para el parque sin cesar Las parejas platican de amores Pero nada más puedo soñar Pichando en ¿Cómo nadar en el bar? Cosas de esas que uno quiere Cosas de las que uno añora Todas las cosas de las que uno añora Voy a hacer una invitación Voy a hacer una invitación Para que vean que Tengo un talento escondido Tú Daniela Tengo una clase de escondido Préstame un cigarro No lo voy a prender Porque no fumo Préstame un cigarro por favor Cigarro por favor Van a ver Van a ver Van a ver Violencia la mía Por favor No son los que fuma este cuate Porque los de él Se lo va a acabar Es más A ver No hay cigarro Al que fuma ¿Qué soy? Ahí está Soy imitador Soy imitador Soy imitador Soy imitador Soy imitador Soy imitador Ese cuate le huele feo al micrófono Un día estábamos ensayando Porque íbamos a hacer No sé qué show ¿En dónde? Y estábamos Manolo Muñoz Y yo viéndolo ensayar Y oímos clarito Que dice I own my soul To the pipiri guau Pipiri guau Pipiri guau Y dice Checamos la letra Y dice Pipiri guau Y nos dimos cuenta Que este cuate lleva Más de 30 años Viéndolo en la cara A todos Porque no tiene La menor idea De lo que está diciendo Pero lo dice Con una seguridad Que te la tragas I own my soul To the pipiri guau Y todo el mundo Bravo, bravo Qué horror Se me desmoronó El ídolo If you see me coming Better step aside La damentit A lot of men died One piece of fire The other one still If the rye Doesn't get you Then the left one Will you loan Sixteen pounds While you get Another day The other one And the ink Crane Then Say Peter Don't you Go Because I can't Go I owe my soul To the pipiri guau I don't know I don't know I don't know A Julissa Pero el productor Se enoja Porque es tu hermano Quiero ter La competita Del profetor Quiero ter Por esto Quiero ter Quiero sentirme La competita Perdón Luisito Pero así es tu hermana Es así que se quedó allá En esa época ¿Cómo? Julissa no No ha regresado De aquella época Para nada No volvió A veces saqué a Televisa Pero allá Se quedó allá Por esto Quiero ser La consentita De él La consentita De él La consentita De él